¡Venga la sociedad, no sé si va, el posto se creará! ¡Venga sus patos y tu feliz no está! ¡Por eso el corazón de la mañana! ¡Se creará, jovenes guerreros! ¡Se creará, siempre luchará! ¡Se creará, unidos por siempre está! ¡Se creará, que me da su luz, la santidad! ¡No, no, no!